saludos señores estamos aquí en otra entrega de un chiste a la vez estamos carente mi clon hoy stalin ramírez pero en su lugar estoy yo stalin ramírez entonces estamos aquí con los muchachos y hoy es un día muy especial porque hoy se celebra la independencia del país natal de nuestro amigo miguel gracias digo michael decir de que fue una época oscura es una época a blanco y negra oscura donde miguel en tu vida hay épocas que no sean oscuras pero he recibido mucha claridad últimamente él tuvo una época blanco y negro porque los negros cogían algodón ellos negros blanco pero ahí hay esa época en la cual mi país de origen como ya sabrá en los eeuu donde luchamos ferventemente ferviente fervientemente para hacer toda la invasión extranjera de nuestro territorio y lo logramos logramos sacar a los indios a los nativos americanos a los invasores que estaban ahí cuando llegamos a los ingleses sacamos a los que estaban ahí cuando llegamos eso fue lo primero que hicieron porque eeuu nació en traque sí sí llegaron y engañaron a los que ya estaban a los nativos y compraron un lado de eso compran de que de luisiana y todo eso lado por chile nuevo méxico el primer traque texas claro a mí me encanta que muchos gringos están diciendo que no este estado es de estados unidos we are from here sí que loco tú no eres de el paso de palo alto por eso que yo entiendo que los palo alto suena como por aquí cerca de gurabota es verdad hay un palo alto que está en santiago en la rafael vidal claro que es un lugar como para nosotros palo alto no van pero bueno también suena como una erección lo que te quería decir era que los me los mexicanos por eso que invaden estados unidos porque estados unidos les robó como una parte de california porque el mexicano no invade recupera el está recuperando lo que le falta si ellos si ellos se descuidan era del df para abajo del df para allá porque chihuahua y toda esa zona por arriba los mexicanos llegan hasta donde se pueda leer en español por eso están en chicago pero que todo marrón en san diego y cae en jalisco o sea todo marrón allá y hay que cae lo que real yo tuve una amiga que vi en san diego y ella estaba en ese momento como en trámite de papeles porque se había casado y me dice si yo me equivoco en la carretera yo termino en méxico y no puedo volver ahí en español o sea realmente no puede volver si se voló ella me dice que yo me pelo por allí y después de la salida para yo irme a pelar no hay otra en méxico o sea yo me vuelo eso y llegué a méxico para tú salir facilísimo pero para tú entrar un saludo un saludo al rey mufa que voy lo voy a citar quiero saludar y felicitar a ti que estás ahora mismo en los eeuu y que está celebrando hoy 4 de julio de verdad ni siquiera parece que tú entraste por méxico de verdad y parece que tú entraste por méxico se ve que tú eres oriundo no hay que todo está muy rápido lo que son las costumbres de allá porque te veo con la ropa y todo y te sabe todo el himno y todo lo de allá es que desde que le cambien la piel cogen visa o sea ya no hay que tener papeles reales me tiró me tiró uno rafael que te dije que estaba me tira di que coño y tú empezamos una parrillada loco y estira parte de fuego artificiales para el 4 de julio que aclara que para mucha gente hoy desde hoy hasta el lunes no trabaja es un acontecimiento raro esta semana entera ha sido caos a cualquier lado y hay fuego artificiales pero hay una cosa hoy que es mucho más relevante que lo que es lo que pasó el 4 de julio en eeuu son los memes con julio iglesias que ya empezaron específicamente lo de hoy lo de hoy tienen que estar duro lo de hoy y el otro tipo y julio en el medio de que 4 de julio independence de independencia imagino me gustó eso me gustó pero hoy se celebra como ya sabemos la independencia de eeuu que que la mayoría de los países del mundo que celebra la independencia celebra la independencia de inglaterra o sea que gracias inglaterra por dando tanto feriado en la independencia de eeuu o sea que hoy puerto rico no celebra en su día puerto rico es la estrella que se le cayó la bandera gringa se le cayó una estrella y es puerto rico yo vi una vaina que cosas que son más jóvenes que trump y biden y decía alaska y puerto rico como estados y el diablo son más jóvenes pero entonces el tema está en que hoy pues ya sabemos se celebra la independencia y es un motivo de júbilo de júbilo como que cada quien quiere independizarse de vainas en su vida por ejemplo yo sé que de maile quisiera independizarse primero de la olla y después de sus hijos son son independencias colaterales yo creo que el primero que pase el otro se va también desde que yo tenga cuarto adiós familia y desde que tú adiós familia va a tener cuarto tengo un problema te voy a depositar cinco mil pesos suéltame en banda bueno papi tengo 10 días que no te veo van a ser 20 tranquilo claro tranquilo total que me está acostumbrando tú le dices que edad tú tienes mi hijo ocho años tú tienes ocho años viéndome todos los días diario con break claro yo quisiera yo quisiera independizarme de la paja o sea la paja o le está ey ustedes lo ponen a chistes eso es imposible ustedes lo ponen a chistes espérate es real espérate pues por qué deja que el hable es que ya yo siento que la paja me controla ey señores cuando tú llegas al punto ey no mira al principio yo la controla al principio yo estaba dique como un adicto cualquiera tú la dominabas tú la dominabas no eso yo la hago cuando yo dique si yo quiero no me la hago dique voy a durar un mes me la voy a hacer no dique porque yo no puedo evitarlo es porque yo quiero es porque yo quiero pero si yo quisiera no lo hiciera que hay días que tú te entrabas a bañar y ni siquiera te lo lavabas o sea no es mal tú no es mal tú no te lo lavabas ese día y ya no es mal y yo llego o sea yo tengo un punto ahora mismo ahora mismo ahora mismo loco que yo me di cuenta que es mentira que uno no se pone más flaco con eso luego yo debía todo el día loco no 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 pero Miguel yo quisiera ser libre que son demasiadas bueno más de una diaria o sea que es preocupante no 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 dos todos los días no no ajá más de una diaria por ahí yo doy más de una diaria dos diarias pues yo estoy casado y yo me hago una diaria siendo casado pero un enfermo claro ay mía pero un enfermo es que es una cosa que tú no tú lo sabes porque tú lo haces todos los días pero es más bacano todavía no es es que si tú eres casado y te masturbas diario ese es el único momento de placer que tú tienes exactamente pero en el caso de Miguel yo lo entiendo porque Miguel mira los brazos que tiene Miguel para Miguel hacerse la diario para él es un ejercicio porque esos somos nosotros que es así Miguel es así o sea él tiene que brincar alto brazo y bice él está haciendo alto brazo y bice es un ejercicio completo un pole dance casi mente que él hace con el propio ritmo tú ves los crossfit que se mueve una soga ese es Miguel diario pero le pido a Dios que me ayude a ser libre no estoy poniendo de mi parte no estás poniendo de ella tú estás poniendo de tu parte todos los días pero honestamente sí y yo me encuentro que el calor a mí el calor me di cuenta que me sube el baile el deseo los granos sudados yo no sé por qué loco de verdad cuando yo estoy sudado cuando tengo calor loco del diablo tu instinto vuelve la esclavitud yo no sé la relación que hay entre el calor y tu mi deseo sexual y tu libido ese es el progreso abandonando tu cuerpo y no solo eso porque es que si tú prendes el aire chilling no pasa nada que gracias a Dios que aquí hay aire y te dan ganas de preñar eso está mal Miguel que gracias a Dios que aquí hay aire porque si no Miguel ahora mismo estuviese dando a los cuatro a los cuatro con Randy Miguel tranquilo entonces Miguel si el calor si el calor le pierde tu libido sexual ¿verdad que sí? pues tú te criaste con el tripio parado entonces porque tú tú tienes como seis meses con aire y tú sabes que el carnetamiento global está haciendo que Miguel preñe cada vez más literalmente la vaina de España es que van a tener que sacar un carnet para poder para entrar para poder veígado un carnet que le va a tener supuestamente 30 entradas al mes o sea una por día en España que ellos dicen que es el pajaporte el pajaporte o sea es el mejor nombre que yo he escuchado una vaina como un carnet que te habilita dentro de esas páginas con las páginas van a estar bloqueadas van a estar bloqueadas para poder acceder tú vas a tener que poner tu ID del pajaporte o sea que el gobierno va a saber tus pajas es que estamos reprimidos yo sé que mira la industria pornográfica es muy complicada tiene muchos matices muy oscuros pero mi hermano yo no quisiera que el ayuntamiento sepa que yo entré que tú no usaste todita que tú usaste el mes completo no solamente que usaste todita sino que estoy escribiendo a ver si puedo solicitar una entrada no puede ser no renovando el pajaporte porque a veces a veces cuando tú estás en ese momento tú como que medio como que entres pero tú dices ay no no lo voy a hacer exacto y después tú tú pones tú pones ay no no están de nada hasta ahorita no solo eso si eso va a pasar y si ya lo van a regularizar de esa manera entonces los navegadores que quiten el modo incógnito porque para qué diálogo el modo incógnito es para eso no tiene sentido que ojo que el modo incógnito yo estuve leyendo no es tan incógnito como uno cree nada es como tú el de safari que funciona mucho y mejor pero no es por eso yo me meto a la deep web a ver pornografía a la deep web al lado de una bazooka y de una K-47 hay un video porno y ahí entro yo a verlo quien te ha buscado eso ahí me va a encontrar a mí seguramente si le da así con los ojos cerrados termina comprando un alma claro y que la tipa que está abierta que yo estoy viendo en la pornografía si yo le da bajo un clip yo la compro a ella también y me la envía te la mandan a tu casa pero entonces eso tú quieres liberar y a razón de qué tú sientes que te está haciendo daño no no siento que me está haciendo daño me hace bien porque me ayuda a liberar yo me siento más más tranquilo más relajado todos los días y qué tanto que tú liberas hasta tu hematozoides son esclavos qué tanto que tú liberas pero entonces mi tema de independizarme es porque ya yo siento que ella está tomando mucho poder en mi vida ok yo siento que ella ha estado a veces yo estoy tranquilo y yo escucho una boca que me dice párrate 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 agúlcalo agúlcalo amela de Angel loco te lo digo o sea es una vaina sin ninguna loco sin ningún yo estoy parado así de repente jugando play yo estoy jugando play y de repente chico me voy hablamos ajá oye y ya o sea sin ninguna razón aparente nada es que eso no es lo que yo hablaba antes que como que siento que volví a ser adolescente eso es lo que yo siento el termostato de la paja no es una vaina no es como que tú te vas y que calentan no tú estás chillin 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 pum y cuando suena ese pim hay que darle y cuando tú comienzas a ponerte viejo en mi caso que tú comienzas a ponerte viejo te dicen tú me estoy poniendo viejo que tú estás solo me pasa casi lo viernes que estoy solo en mi casa y tú sabes cuando tú estás solo da para eso da para eso el clima está para eso hay veces que tú no te lo ibas a hacer pero tú te encuerdas tú estás solo no es que él solo es la situación entonces tú agarras y tú acotado en la cama estoy jugando ahí papá digo paro mi juego espérate pongo la vaina por lo menos apagar la pantalla porque está fuerte para qué hace con Lebron no 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 porque tú sabes que yo miro para atrás ok ok entonces cojo el celular teniendo una televisión ahí yo cojo el celular Lebron de Juan es volviendo a la vaina a lo básico claro en vez de encuérame me pongo los pantaloncillos hasta ahí ya porque tú es un fetiche que él tiene tú estás solo porque coño es un fetiche desgraciado tú estás solo en tu casa encuérate hasta ahí por si acaso por si llega gente no sé por qué es que no tiene puertas cortinas que él tiene no porque yo estoy solo en la casa si llega gente le enganche de control ahí y se queda tranquilo es un porta control del play el play cáquete de carne está cargando como tú dices y entonces cuando yo arranco a la faena bim bam bim bam bim bam casi siempre de noche me quedo dormido y con un chiguete aquí abrazado entonces yo comienzo a revisar porque yo me despierto muy confuso estoy con los pantaloncillos por ahí así el cuero yo termine o no termine o alguien terminó en ti o terminaron en ti siento un ladrón en ese momento y me ve así y dice esto me lo mandó Dios y me jodí tú estabas como baby reno cuando se juntaba con el tipo para los que vieron la serie pero lo que me imagino es que tú con esta banda que parece una miss esta banda blanca que te atraviesa por ahí tú qué habrás pasado aún no le ha pasado que se ha dormido luego de eso pero qué pasa que a veces yo me despierto por la mañana puede ser y tengo esta vaina aquí dándome en el pecho como pidiendo perdón confundido y tú piensas por gravedad y por la sangre y el estrecho yo tengo que coger para que esto se baje una paja la baja más rápida y hay veces que tú simplemente para controlarlo no es que tú quieres no tú tienes ni siquiera pensamiento tú no te es morbo tú no te es morbo loco tú me decías qué es lo que pasa contigo y tú lo quieres bajar contrólate ahí ahora yo decir la verdad yo decir la verdad yo para escribirle a cierta gente prefiero un millón de veces seguirlo hay gente hey hay gente que para que vuelva esa cosa sana tu vida a cierta gente yo a todo el mundo a quien sea tú me dices lo mismo no que fulana cuál es el me liberé me liberé como dice la salsa el máximo crush ahora se fui a belgara mi máximo crush ah no 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 yo me agarro yo la belgara mía toma Sofía toma toma esta belgara mi belgara ojalá algún día Sofía ve este video y sepa que aquí tú tienes alguien aquí que está loco por desmontarte el cigüeñalo con la paja que ha causado Sofía belgara yo creo que ella cuenta como un genocidio sí 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 claro pero mira ya fuera de chicha no fuera de chicha no tiene chicha no 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 ya creen que es chicha fuera de chicha de la que tenemos ahora lo que digo con ese tema es que no solamente como que sí como que con los hombres pasa mucho que a veces la paja se vuelve muy dominante pero también si tú usa si tú usa mucho como un recurso como la pornografía eso afecta te subes los estándares es verdad me ha pasado me subes los estándares sino como que porque no es que te subes los estándares que tienes tú tienes expectativas no solamente muy justas porque tú estás viendo gente muy producida con corte de cama por eso que yo busco homemade por eso que yo busco homemade gente como tú y como yo homemade si yo no veo estrías y casa con unos pisos raros mexicana caliente yo pongo ahí no hay forma mexicana caliente le infiel a su esposo yo durante un tiempo nunca tan buena nunca tan buena yo fui muy fanático del amateur muy fanático incluso hay una página dominicana que se llamaba por paja mamas y hayas mamas y hayas son dos y equipaja y mamas y hayas y cerraron mamas y hayas ya loco mamas y hayas eso es lo mamas y hayas que tú puedes encontrar oye muchacha de los guaricanos lo da por un manito loco así vaina ey vaina así guaricano chica de baní la hija de ciba lo dio por 50 pesos y tú aquí es que vamos pero tú sabes por qué tú sabes por qué nosotros no estamos en la categoría o casi no aparece en videos de dominicanos en la categoría de páginas normales porque no hay no hay está obviamente lo que es interracial que esto con lo otro pero el día que pongan una categoría que sea ñañara y medio peso ñañara cuando pongan ñañara ñañarosa caliente ñañara medio peso porque todas esas mujeres que están limpiecitas de que tuvo un medio tú dices ese video fue aquí ese video fue en Herrera porque desde que tú veas estos pies ese pie ese pie con más chéle que el Banco Popular y de fondo tú majando y de fondo una bachata de Chicho Severino tú dices no 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 esto no da vive tu vida vive tu vida y tú ven acá y cómo se maja el ritmo de vive tu vida pero sí lo que te digo con eso como que a la gente si usted siente que eso le está afectando negativamente comienza a soltar porque que lo de lo de en soltar que te lees a soltar que te problema lo de lo de tratan todas las páginas y esa vaina afecta y no solamente como que genera expectativas como dijimos sino que también genera dependencia la gente cree que uno no puede ser adicto si se puede pero que lo malo aparte del algoritmo es la página que te sugiere porque yo voy a ver youtube y de que yo pongo la y sale you porn es youtube pero por qué tú sales de arriba y por ejemplo que tú entras a instagram y instagram está lleno de hay una nueva modalidad en instagram son una tipa que aparecen dando golo golo pero o sea como en instagram no puede aparecer nada más se ve de ahí para arriba la mirada del cocodrilo y señores por favor no no así no se va a salir ahora el algoritmo está escuchando loco y a ustedes no les pasa antes que tú digas eso que a mí me pasó también que aparte de yo me voy a pajear pero no necesito todos los materiales completos de vídeo no claro no importa me voy a pajear y necesito que alguien me esté aquerociando y mucho menos que esté de inteligencia artificial tú sabes entonces si yo voy a pajearme como es posible que antes de empezar el vídeo mío salte y vayas a decir que como que está solo no está solo te dice peor te dice peor como que estás cansado de pajearte no no deja de deja de pajearte deja de ser un pajero deja de ser un pajero que se yo que se yo viviendo en la casa de tu abuelo es la vaina más inmigrante posible mira maldito pobre pajero miserable quisiera poder conocer a una persona en la vida real la tipa dice porque hoy no es tu día la tipa dice que tú crees que con esos 150 pesos tú vas a poder vaciarte y tú mierda pues no me lo recuerdo entonces eso como que te va a enamorar antes de llegar el vídeo que tú vas y otra cosa que te ponen delante de que este es el juego que se yo que se yo cuando nadie resiste más de que se yo cuántos minutos un juego de que cae de una 90 segundos con unos gemidos y una desgracia hasta aquí me estás metiendo en un jueguito estoy cansado de lo de youtube que son me tienen alto hay un algo que yo he pensado para trabajar mi tu adicción no no una adicción tu dependencia exacto yo creo que más una independencia exacto es una independencia es el algoritmo sabe y me comenzaron a salir anuncios de artículos sexuales pero para eso ok yo vi una pitola que tú la pegas de la pared y tiene vaina tú la controlas con el teléfono y tú lo metes ahí y ella comienza ella comienza como el dan digital a mi me encanta que los juguetes sexuales de las mujeres son vainas tan delicadas y tan bonitas mientras que los hombres parece que en cualquier momento esto va a coger vida y te lo va a despegar como un guía parece hay un guía de carro hay un guía coge el teléfono tú le puedes poner el teléfono ahí y tú puedes ir mirando otra cosa si porque no porque tiene una cavidad para el teléfono para tú poner el hígado en el teléfono entonces tú pones tu hígado vas viendo y la vaina taca taca parece que tú estás haciendo un hoyo en la calle yo estoy considerando comprar algunos elementos y el torso porque está bien que eso pase si no sería si no sería de gente que pica gente pero tú de repente cuando estás así sin la parte de arriba sin la pierna sin la vaina se siente bien pero con yo está un poquito raro es perturbador yo quiero algo más perturbador no perturbador se parece es perturbador es pal masturbador que yo quiero honestamente yo creo que eso es muy denigrante hacia la mujer porque tú decirme a mí que lo único que yo necesito de una mujer es el torso para satisfacerme cuando ellas pueden hacer coló coló también quiero la parte de arriba completa cabeza y torso por lo menos esa una cabeza dos pechos es más yo pongo los brazos yo pongo los brazos los brazos tú le ayudas ahora que también yo que empecé temprano la cuerería yo a los 13 años yo estaba cuereando 75 pesos le di yo a mi primer cuero con este ese con el hotel pago hotel pago y este ese también y yo recuerdo que la tipa hizo así y se amarró hasta ahí y hizo ahí o sea ella nada más me vendió eso entonces no bueno yo estaba en amor y gracias a Dios que no te tocó el paso del pingüino así que te dejan con la vaina abajo entonces cuando yo un par de veces vi eso y después vi que vendían nada más esas partes yo pero es lo mismo nada más que todo estaba duro y limpio mira hay un comediante del comedy club rd ok que no voy a mencionar su nombre pero ya él no está haciendo show allá de magia pero miren él me recomendó una página que termina con coca claro claro que no es heroína no es heroína exacto no voy a dar más datos de él lo van a dejar ahí pero es lo que no es de Uruguay ya yo exactamente claro y se parece a mí la vaina es que esa página de esa página la verdad termina en coca esa página él me la recomendó yo estaba hablando ahí yo no sé yo hablé de las venezolanas yo nunca he probado una venezolana yo estaba hablando en 2015 no mentira 17 por ahí y él me dice pero tú no conoces tal página yo no ven y enseñate chequea eso y qué es loco una página que tú compras mujeres es coca así que se llama sí yo no quería darle la promoción es un catálogo es que la gente no sabe escribirlo literalmente un catálogo la gente no sabe escribirlo loco literalmente un catálogo es un catálogo por categoría y yo cogiendo lucha es un marketplace imagínate un amazon tal cual de la coca de mujeres que están ahí vendiendo su servicio es coca ellas venden su servicio ahí y lo lindo es que después yo me di cuenta que eso está en varios países en toda latinoamérica en todo el caribe y en parte de europa lo que pasa es que aquí tú entras espérate ustedes están sorprendiendo con la prostitución no 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 la prostitución no 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 tú te tranzas el oficio más viejo del mundo tú te tranzas no está en whatsapp no es que esa es la sorpresa no 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 es que una página organizada que es donde hay fotos donde hay datos y donde está el whatsapp y donde ella llega a domicilio donde tú estés es como algo o tuba súper organizado y aquí la gente lo usa más para buscar venezolanas y colombianas y en venezuela lo usan más para buscar dominicanas calientes que es prácticamente como lo mismo entonces mucha gente ha pasado excepciones porque tú has llamado a mujeres de venezuela y te la preguntan tú eres de maracaibo y te dicen no yo soy de cienfuegos o sea hay mujeres que viendo novelas han cogido el acento para meterse el coca para engañar para engañar por eso yo siempre les pregunto de lugares para qué se meto fulanito a ver lo que me dicen y yo digo diablo que frío hace en el Zulia para ver si ella le dice frío por eso es más caliente que el diablo pero si me dice di que sí ahí no estamos congelando y yo mire pónese su ropa y váyase coñazo y mi cuarto y mi leche me la devuelve también pero ese comediante señores era un cuerero y se dedicaba era se murió se murió porque él está vivo se independizó yo creo que lo logro yo creo que hay gente que necesita ser salvada de eso loco es una adicción de verdad de verdad que él trabaja y cada vez que él cobra él renta esos servicios mi hermano mi hermano o sea él va y renta como que tiene un presupuesto para eso a mí me encanta que Miguel cuida tanto de quien está hablando y de maldita que mi hermano es hermano mío sí porque él cobra él trabaja en una vaina cobró y cobra hoy y mañana no tiene un peso y tú ves ahí los cueros comprando tenis la menorcita pero él tiene un cuero o él no él bota los cueros él va y dice él a la que quien está disponible sí él cobra y ya las tipas que él tiene de allá del barrio saben que cobró ellas cobran los 16 exactamente ya no el mismo 15 ella cobra y al 16 él no tiene un peso sálvame de la soledad pero si de algo le sirve a usted un dato que nadie me está pidiendo pero un dato que usted debe de saber es que si usted se mastura muchísimo o una vez al día o tiene relaciones sexuales por lo menos 30 veces al mes que eso no lo aguanta nadie a menos que sea con tu mano nadie entonces eso te puede ayudar a prevenir el cáncer de próstata sí porque la próstata siempre se mantiene activa siempre se mantiene funcionando se limpia se limpia y eso se mantiene siempre fluyendo entonces nada estamos libres de cáncer aquí en este grupo gracias a dios 100% por lo menos ok y fuera de de la paja no vivir la vida de la olla comer claro porque eres que bueno vamos a hacer temas variados paja paja yo te voy a decir paja paja de que te quieres liberar que no sea de la paja vamos ya es que yo tenía mi error fue yo me tengo que independizar de las expectativas que yo tengo de este grupo dale tú de las cosas que tienes que independizarte de pensar al revés al revés de pensar que aquí podemos llegar a temas no este grupo está por encima porque este grupo simplemente con un comentario de Miguel de las Pajas hicimos media hora hicimos un tema o sea este grupo está por encima de la media entonces esta es para la gente de que nos independizamos con este video del canal de youtube no es que esto no va para youtube porque la gente de patrón es el que merece nuestra leche la gente de youtube no es verdad es verdad si usted es de patrón usted merece nuestra leche verdad ellos pagan por eso y recuerda que aunque tú la pidas no significa que tú la mereces ese es el eslogan de Miguel pero como está Miguel ahora tú la pidas no la pidas él te va a dar como que ahora ella te va a llegar Miguel está que saluda con un chiquete aunque sea por teléfono mira lo que te voy a decir yo quiero independizarme loco la verdad de la gente bruta mano quiero independizarme de la gente ñame tú eres alto de la gente bruta no sé si yo estoy en el país incorrecto no sé si es que tengo que buscar otro tipo de amistades yo soy inteligente otro tipo de amistades otro tipo de cosas pero cuando yo estoy en un entorno como que yo siento no ustedes por decirlo así no es que yo soy el más inteligente del mundo pero tiene que haber lo que se llama verdad que sí el sentido común el sentido común entonces cuando yo veo una gente que no tiene ni siquiera eso que yo pienso qué clase de animales tú tienes en ese cerebro jugando ping pong porque no son ni cucarachas las cucarachas son más inteligentes todavía yo digo mire ¿dónde fue que yo caí? ¿y cómo es posible? entonces yo veo como que eso es cada vez más común como que en este país hay algo como demasiado normal que yo siempre he dicho que lo de gracias a Dios que no me hizo uno de soñarme me hizo quizás peor de ahí pero no dañarme entonces lo que quiero es independizarme de la gente bruta en mi página de Instagram yo no tolero cada vez que yo pongo un comentario que es una estupidez que es algo que no tiene ni pie ni cabeza yo lo bloqueo pero yo quise la parte de bloquearlo como que le celebra una alerta ya en su vaina maldito ñame que les haga ¿cómo que se llama? Alfonso Rodríguez diciéndole Alfonso Rodríguez o el viejito de Santiago ¿cómo es? Fadul diciéndole mira buen pájaro mariconazo eso no es así porque son cosas tan sencillas que la gente no lo entiende mira por ejemplo te voy a poner un ejemplo simple porque tú quieres que ellos sepan mira que ellos te duelen te voy a poner un ejemplo simple el doctor Nastra recientemente subió una foto que decía un video de un tipo que saca un perfume que es el clásico ese el Savage de Dior que a mí me da náusea por el olor de ese ambroxán entonces él saca el Savage y puede decir que aquí tenemos como el como el que conquita a todas las mujeres el bajapante el bajapante el bajapante que eso es un mito ninja porque todo el mundo lo tiene pero yo agarro y comenté como que ese olor yo no lo aguantaba de Ambroxán que tocó lo otro pero yo tenía otro y que tampoco los bajapante tú puedes decirlo porque después el mundo huele igual que tú entonces yo agarré y puse algo como así y que yo no soportaba ese olor y un pana me dijo puso abajo de estúpido bro él está hablando que ese olor domina las mujeres tú no tienes por qué soportarlo o no porque se está refiriendo a las mujeres y yo le puse hijo de tu madre el olor yo tengo que soportarlo porque quién es que se lo va a echar en el cuerpo quién es que mande el dientero con el olor porque las mujeres te van a pasar por el lado dos segundos y le van a oler ay me encanta pero el que tiene olor lo está matando el dientero quién es soy yo porque él quiere decir que ese olor es para las mujeres y yo pero quién es que se lo va a poner arriba soy yo por eso que yo digo que no lo soporto entonces eso tiene como una lógica tan sencilla que yo tuve que explicarle a él como estúpido de eso que estoy hablando entonces como hay gente que son como tan ñame que yo la verdad porque una cosa es ser ignorante y ser ignorante no es un pecado pero hay gente que piensa mal la lógica la lógica se llama no porque todos somos ignorantes de ciertas cosas hay cosas que nosotros ignoramos eso no nos hace si uno ñame el ñame es ese tipo de personas que no tiene introspección no tiene sentido común no tiene delicadeza no tiene pensamiento lógico ni crítico ni nada un ejemplo una persona que ves de podcast o que te conozcas de toda la vida agarra y te tira de Mailing yo estoy tirando loco mira están metiendo esa CRB barata en 38 mil dólares y yo para ver si tú la puedes te interesa tú estás viendo todos los días hijo de tu madre que de Mailing está diciendo aquí que se lo está llevando el diablo que Judas no aprendió y que llegó tarde me ha visto en Judas quedado me ha visto en Judas quedado de oportunidad 38 mil dólares y se atreve a tirar eso de Mailing y yo digo loco si para que para que cambie a Judas y yo pero de Mailing quiere agarrarlo por el cocote y estrangularlo porque es que loco donde está tu maldito sentido común eso es lo que yo yo quiero independizarme de ese tipo de gente que no tiene ni siquiera esa capacidad de cosas que están ahí mismo como vela de un apartamento dos millones oye una ganga tú no tienes dos millones ¿tú no te encuentras alquiler? si tengo este apartamento que estás viendo pero una casa baratísima una vaina bien en 2.8 ya tú sabes eso es y yo le digo una ganga y tú una ganguita madre porque tú estás viendo que uno está esraneando por la vida entonces viene con ese charlatanería pero yo digo que también hay quien independizarse de otra cosa que es de la mala influencia ahora sí de Mailing Vete sí no porque es una manera de salir del coro de Mailing tú quieres ir no porque oye lo que pasa tú agarras tú tienes un coro y tú estás ahí güey güey ya tú sabes son las 2 de la mañana sí por más que tú digas yo no sé la gente ahora pero ya yo a las 2 me quiero ir para mi casa acostarme a las 2 de la mañana sí ya a las 2 de la mañana a las 2 yo estoy durmiendo desde antes ¿qué diablos tú haces en la calle a las 2 de la mañana? yo puedo durar a las 2 en mi casa de pie por si estoy fuera por si estoy fuera de ahí a las 12 yo te dije a las 12 yo te dije perfectamente en la calle no porque yo amanecía era ¿pero no la vay de quién? no que yo amanecía yo me iba a Pundrín compraba una guitarra de la de Romo Grande una guitarra sí una guitarra es uno que parece una guitarra será un Barceló exactamente pues no le quedó la promoción porque no me han dado ni uno y me dispilé humo con esa vaina entonces tú estás con tu guitarrón se acabó la guitarra faltan 10 para las 6 de la mañana y todo el mundo dice ¿qué es lo que hay ahora? loco es una mala influencia porque ya son las 6 ya vamos a trabajar ya vamos a acotar ya son las 6 sí ya son las 6 ya hay que acotar si hay que hacer algo productivo tenemos familia y yo tengo 48 llamadas perdidas o sea creo que creo que tenemos que llegar a casa entonces yo digo que es esa mala influencia tengo un hijo en el médico que soy mucho un dedo pero es que yo digo o sea lo que tú no gozaste entre 10 y 12 de la noche o una de la madrugada ¿qué es lo que tú vas a encontrar después de ir para allá? a la una y media se toman decisión loco mujer que tú no te la llevaste ya de esa hora para abajo ya no te voy contigo y si te vas con ella probablemente va a ser violación a la una y media a la una y media donde sea que yo estoy yo te decido o yo me decido a entregarme al coro o me voy y normalmente yo me voy casi siempre porque porque cuando tú lo forzas y no es que la mañana está heavy y tú lo forzaste tú lo que terminé estropeando de maga gastando más cuartos gastando dinero y cuando dicen a las 6 y media vámonos para Boca Chica y nos vamos para Boca Chica pero la verdad que no ya parece uno eso no va vamos para Boca Chica eso va como loco tú eres como yo ustedes son duros ustedes son arretados vámonos para Boca Chica ahora mismo y que de repente todo el coro son las 5 de la mañana y que me sale aquí para la playa para la playa pero son heavy son heavy la playa hoy es jueves por eso que a mí me gusta salir mi vehículo porque yo cuando las cosas les digo pues vayan conmigo y me voy porque si tú dejaste tu carro nos vemos allá nos vemos allá una vez yo lo hice yo estaba en la zona con un coro y alguien salió vamos para Boca Chica que por cierto venden pecado a toda hora a pared venden pecado a toda hora 24 horas tú podías a las 3 de la mañana yo iba a Boca Chica 4 de la mañana y él comió pecado 4 de la mañana entonces agarra y dice vamos a Boca Chica eso que estaba en la zona yo ajá pero que eso que éramos 5 y todo el mundo andaba en su carro nos fuimos en un solo carro yo borracho al otro día pues yo encontré ese carro anda la cosa yo encontré ese carro loco yo anduve literalmente todas las calles así y así para encontrar el carro para encontrar el carro loco una maldita lucha en toda la esquina mira una lucha una lucha loco está bien de hierro lo que iba a decir ustedes no quieren bueno me imagino que ustedes también y todo el que está viendo esto en algún momento desea o lo que quiere independizarse del trabajo independizarse del trabajo en el sentido de que concho hermano eso de tú estar cumpliendo el horario y no solo cumpliendo el horario sino quizás haciendo algo el resto de tu vida que tú no quieres hacer y que tú estás ahí simplemente siendo un robocito más que está en una cadena de producción un eslabón en la cadena alimenticia de la desgracia y que llega un momento en donde tú estás haciendo tanto lo mismo lo mismo y lo mismo todos los días que ya tus pensamientos de progreso de salir de ahí de un plan B desaparecen ya llega un momento en que tú simplemente estás esperando morirte en ese lugar o que te den la liquidación o que te liquide una máquina que te caiga y te mata ya tú no quieres salir adelante porque tú dices que le voy a hacer esto seis meses la liquidación física tú sabes que hay gente que dice le voy a hacer un año en lo que consigo otro trabajo y sigo subiendo y van 25 van 25 años y ahí nos pensionan claro ya están que a ti te cantan en la fiesta de empleados te celebran contigo fulano que está aquí con nosotros desde el inicio 25 años en esa empresa parte de esta familia desde que una empresa dice somos una familia es una familia disfuncional o sea ten eso claro cualquier empresa dice ah somos una familia somos una familia mira es un gancho porque eso te montan ahí no le voy a hacer daño y dice que bueno y te engatusan dice ah te subimos el salario 10 mil pesos 10 mil pesos 10 mil pero me mudo me mudo en esa empresa aquí el diablo le hace un aumento de 10 mil pesos yo me mudo yo hago guachimaneo limpio yo hago todo a nadie le han subido 10 mil pesos yo conozco un lugar que le estaban ofreciendo le estaban diciendo el aumento todos los años todos los años y nunca llegaba el aumento y al final tranquilo que estamos ustedes vieron una vaina dura vieron una vainita vieron una vainita la quiebra ya cuando le dijeron que llegó el aumento el aumento llegó en el cheque el aumento fue como de 2 mil 300 pesos pero le iban a dar contra el seguro de ahí ahí vimos lo que bajaba como mil y pico de pesos eso es loco la mayoría estaban quilladas diciendo como que hey vieron el aumento uno dijo así y dice cuál aumento loco eso es una humillación eso es una maldad pero sube sube el seguro y sube la el fondo a la AFP loco a mí me pasó una vez cuando yo trabajaba yo en el country loco y yo contento ganábamos como 12 mil 12 mil era por ahí y no van a aumentar que si yo cuánto eso va a subir como a 14 y yo dije bueno la vaina va a subir heavy cuando dicen el aumento que yo veo 12 mil pesos fue lo mismo que yo ganaba que bien la 2 mil y pico de pesos lo cogió la vaina del seguro porque aumentó el seguro y aumentó la AFP mira yo veo esta liberación o esta independización va dedicada a Demaili porque yo lo viví también lo único que yo no duré tanto yo duré como 6 o 7 meses que lo sentí como 2 años ok que fue yo tenía un Judas también tú tenías un Judas ah si YouTube Judas él ya lo conoció yo conocí ese Judas un Skoda Fabia rojo con el capó negro loco rojo con el capó negro él tenía un tu serlo vertuera no lo juro pero yo me estoy dando un carro un boyer él tenía un boyer de por si el Skoda para mí un carro feo entonces sumándole a eso el color rojo con el capó negro la bandera de Haití un carro nacionalista un policero un lilido un lilido bárbaro yo tuve un Buda yo tuve un Buda ese carro no abrió porque lo daban en el auto quiz el difunto como era que se llamaba J. Eduardo el difunto J. Eduardo que decía el auto quiz rifaban los Skoda los Skoda en aquel entonces pero de comprarlo tú con tu baila nada más Miguel lo compraba un Skoda Fabián mira mira la foto donde esa foto aquí el mecánico no porque ahí era que él vivía parqueado ahí los fronteos grandes del mecánico y él por lo menos ese carro le arraba el parqueo y lo más bacano bujía nueva lo más bacano acuérdate que hay un secreo hay un secreo pero no hay un secreo Skoda él está parqueado en un taller de Mazda porque es lo más cercano es lo más cercano a la mecán la pieza compaginan no es lo más cercano a la marca Skoda ese era el carrito fue mi primer carro está bonito si se veía bien por fuera por fuera miren tú que tienes miren tú que tienes un juda tú que tienes un juda yo soy la cara de la pobreza yo conocí la pobreza en persona sentada así al lado mío yo conversaba con ella y al final di cuenta que era un espejo pobreza ¿por qué me tricas? ¿por qué me tricas? ¿por qué no me dejas? yo soy tú a coño mira es verdad es verdad señores se lo coigan esta vaina Miguel peleando con sus demonios y él mismo yo peleando con mis demonios era conmigo el diablo miren y es un consejo que te voy a dar que yo úsalo mira te lo digo porque yo vengo de allá atrás de allá abajo y algo que yo puedo decir que te puede azarar la vida azarado de verdad que te va a mantener hundido en la miseria es tener un carro eso también pero imagínate tener eso en un carro viejo señores no tengan carro viejo no tenga carro que da problemas es una maldición yo le gasté al carro mío más de lo que me costó es que yo compré 110 mil pesos loco yo iba por 70 y pico ya lo que pasa es que es menos de un año iba a empatar con esos carros particularmente no pero judaba bien porque juda me salió en 40 yo lo compré para la pandemia y el primer mes le gasté 20 ahí está y no y le gasté 20 porque se me fundió el motor porque fue mi primer carro casi nada oye lo que pasa al ser mi primer carro yo no sabía de nada yo a veces me olvidaba echar el aceite oye al carro de mali había que echar el aceite todos los días era como mensual porque yo lo cogí para conchar yo lo cogí para conchar entonces al usar mucho carretería mucho se le estaba gastando pero no normalice que un vehículo gaste aceite eso no es normal tú lo estás poniendo como que algo normal él gastaba aceite ni agua que en verdad no se le echa agua es culan pero ya tú sabes lo que hay no porque tú le echa un culan y yo no sé por dónde se iba entonces yo no voy a estar a cada rato gastando 150 pesos cuando ya hay agua es 150 personas culan es agua colorada agua con color agua con color es más caro de eso entonces bobo lo que hay pero el tema con el primer carro es que la gente se encariña mucho sí entonces mi consejo en cuanto a esto es no se encariñen con nada que sea un objeto así mismo nada nada porque es que el carro es o sea tu primer carro tú dices que este es mi primer carro y yo cuánto y particularmente como que los tigres le tenemos como una pasión ¿qué fue? una pola cuenta como objeto no 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 Miguel no eso es carne no gente a lo mejor que sea de la de juguete depende de la dueña porque hay popolas mira hay popolas de las cuales hay que independizarse porque quizás quizás te voy a decir por qué hey hay popolas que quieren independizarse pero te voy a decir por qué te voy a decir por qué quizás no es por la popola es por tú tienes que independizarte de la portadora de la popola la conciencia el cerebro detrás de la cuca el cerebro detrás de la cuca su genital no tiene la culpa de nada no no porque tú con su genital no tenemos una afinidad perfecta incluso eso es ustedes se llevan tan bien que tú toleras no que yo tolero mucho porque eso no es un genital ese es mi guardarripio el mío va y yo lo guardo ese es tu baqueta mi baqueta la canana la canana del bing bing la canana del bing bing por eso yo acepto cierto como vaina pero hay comportamiento de la portadora de la popola por ejemplo que uno no te tiene que independizarse porque no hay un hombre que se sale más que esté con una mujer liosa hay mujeres que son liosas tramposas que cogen cuartos que hacen líos que hacen vaina y tú siempre vas a hasta aquí aparte de los líos que tú tienes porque si la mujer no te ayuda se supone que la mujer está con el hombre para alinearlo porque la mujer es un ser más pensante pero si ella es peor que tú y tú no tienes dirección te llevo el diablo porque así la mujer es como más particularmente de los tigres si el tipo tiene porque tigres que son súper claros en su baño y lo que quieren pero si tú eres de alguna forma maleable como somos muchos tigres aunque no lo pensemos esos son hombres bolsa aunque no lo pensemos no te creas que tal que crea que yo soy un bacano es el joven también claro te enseño todas las llaves con las que yo hago ahí está todas las alquileres que tú no pagas que yo no pago todas las alquileres que tú no pagas pero hasta que tú te encuentres una que sí ahí está bueno estoy invito todavía pero sigue es la pobreza que te mantiene así claro porque aquí tú tienes un problema mayor bueno pero deja que el progreso ha visto tu vida a Miguel le ha pasado Miguel te han chapeado te han puesto a hablar con los palos Miguel de tener la bolsa ha sido un hombre de bolsa o sea el diablo yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento por lo menos una loca sí por lo menos una loca o sea hay mujeres locos que son locos que después tú miras para ti y dices qué diablo fue lo que me pasó que tú no entiendes qué fue lo que pasó a mí me pasó una vez tú sientes que pasó a mí me pasó una vez a mí me pasó una vez con una tipa que me tenía tan 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 sumiso que yo acepté que ella tuviera su marido que ella vuelva con el papá de los hijos ella vuelve si vuelve con el papá de tus hijos eso no es nada y sácame mi comida ¿sácame mi momento más humilde y más loco y más desquiciado que ella estaba con su marido yo me sentí como la típica mujer que el tipo le dice que va a terminar que va a terminar con su pareja que está con los hijos de que yo tengo él por los hijos ¡ay! a mí me pasó eso mismo tal cual él estaba con su marido yo al principio tú entras tú aceptas total que importa loco yo me enganché enamorado de mi mujer y ya no que ya no voy a dejar y me pusimos fecha no mentira pusimos fecha que iba a ser un enero un enero este enero de tal año es ya llegó enero se fue a pique de relación loco que dormimos en cama separada que no que era por el hijo que estaban que ellos no estaban que no que ellos no estaban que yo ni siquiera tenía relación tú eras la mujer de esa relación como si era la noche había de que me quedé decía hoy no que me duele la cabeza exactamente loco y yo así súper esperanzado y todo ahí viene enero tú contando enero que llegue enero la mujer perfecta una mujer perfecta en todo el sentido de la palabra excepto por la habladora habladora cuernera no 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 bueno porque pero no a Miguel pero no a Miguel es un dilema no a Miguel vamos a cambiar el tema ella te amaba ella a ti te amaba ella a ti te amaba es un dilema a tener o sea es válido casarte con un cuerno o sea si tú la conociste ella pegando cuerno a su marido tú crees que ella te va a hacer lo mismo necesariamente yo creo que no yo creo que sí yo creo que sí yo creo que no depende de las circunstancias porque por algo ya brinco para donde ti eso es como el que mata a uno que es lo difícil el primero mira ella tenía como 10 años casado él le había puesto los cuernos varias veces a ella y ella estaba jata cuando yo llegué ya la relación ya no servía sí porque la mujer yo creo que no no puede acosar si fuera un patrón porque por ejemplo yo conozco gente que en vez de terminar pegan cuernos y eso genera y ha sido más de una vez ¿entiendes? como que estaban con alguien le pegaron cuernos con otro tuvieron con ese es un patrón pero si si no es un patrón no necesariamente si no te pegas cuernos con un capo es un patrón es un guaremate es un patrón guaremate del amor yo estaría con un cuerno yo me fijaría con alguien yo no me casaría dependiendo de las circunstancias oye lo que pasa yo soy un tipo yo creo que ya tú no te casaría no yo soy un tipo que soy muy rural hay un ejemplo yo con mi esposa en una discusión ¿porque tú me has pegado cuernos? le digo sí yo lo admito yo soy un bandido yo lo admito pero eso fue en el pasado pero son errores que yo he cometido de los cuales yo no estoy contento yo me arrepiento de eso y soy un hombre familiar cualquiera te pega cuernos y digo hay un problema si tú me vas a pegar cuernos que yo no me dé cuenta porque si me doy cuenta te voy a botar y más nunca te va a mirar como mujer pero tú me pegaste pero no es lo mismo porque desde la condición que yo pegué los cuernos fue un trauma que yo tuve y caí en una tentación que no me permitió salir a tiempo y ya cuando yo terminé que dije guau ¿qué hice? aunque pasó reiteradas veces de mailing de mailing no solo eso que tengo un amigo que él es muy mujeriego y él fue a tratarse con la psicóloga y la psicóloga le dijo que él hace eso como un escape para poder salir de todos los problemas que él tiene que no es que él quiere hacerlo es que simplemente se siente abrumado por todo lo que está pasando en la casa y en el matrimonio y todos los problemas que tiene que la única manera de él es expulsar esa presión ¿por dónde es? por la uretra entonces ¿con quién es? con otra persona porque ya contigo es más problema lo que él tiene eso debe de ser legal en el matrimonio yo tenía ese mismo problema yo fui a terapia con una psicóloga porque yo estaba pegando cuernos y fui mi primera relación con una psicóloga tú fuiste una psicóloga porque estabas pegando cuernos y terminaste dándole la psicóloga eso es lo más que la gente prieta también me tocó yo creo que sí que tiene un problema ¿quiere darme terapia? no, no, no terapia compartida a mí no me vale de problema a mí no me vale de problema háblame de soluciones exacto esto suena como un patrón de ustedes o sea aquí suena como que ustedes son mira yo no tengo dos mujeres juntas nunca yo no pego cuernos ¿tú sabes por qué? no es porque yo sea el tipo más serio del mundo es que yo no soporto que a mí me azaren y me jodan tanto dos veces nada más ¿cómo estás el día de hoy? para yo responder eso dos veces ya está incómodo loco, loco comiste dos veces dos veces yo te lo dije ahorita hey, yo me siento incómodo si yo pudiera tener que yo mande un mensaje una vez y se manden a los dos al mismo tiempo fuera un palo yo está casi casi dando el forward no, es que hay cosas ¿se puede dar forward también? sin que salga es que hay cosas que hay que especificarlas y que tú comiste hoy te llevaron pescado ya tú no puedes responder lo mismo entonces como que tú tienes que estar entonces loco eso a mí de estar con esa doble vida es lo que a mí me molesta yo lo que hago es que termino con una y tengo la otra a los 15 minutos exacto sí hay que tenerla pero no juntas porque ese choque no me gusta ok, tú puedes terminar hoy y estar con otra hoy mismo pero tú no puedes tenerla simultáneamente simultáneamente no porque me lía mucho yo por eso nunca entendí de la gente que tienen ni que dos familias es fácil te enseño pero en el mismo país en el mismo país en el mismo país ¿tú sabes qué pasa? ah, el trama común yo pensaba que era latina full pero también europeo no, lo que pasa es es que es muy bacano es muy bacano no, no es que es bacano es que antes era mucho más fácil que ahora porque tú tenías dos familias ¿tú entienden a hacer eso los pilotos? no, porque el pilotos no tienen ni los guardias ni los guardias pero oye, ¿por qué? oye, ¿por qué? es porque tú no estás es por la lejanía pero te decía que antes era más fácil porque antes tú te ibas a ir a trabajar veía una familia pero te estabas desconectado de la otra ahora vía WhatsApp y vía Rere tú te has conectado el día entero de quien sea a tu ahora que es incómodo ahora no hay excusa si él te dijo y tres mujeres y me dijo mi niño hoy el lunes papá viene el viernes que te fue a trabajar y él está con otra familia desconectado de esa era fácil pero ahora cuando nos fuimos para el resort porque yo no llamé a mi familia digo, pero hoy es obligado yo no puedo disfrutar no, no, no tú no tenías familia de la romana para allá tú pierdes la familia o sea, él es romana yo vi esa vaina y dije, puta carne yo vi esa vaina grande yo no conozco a nadie cada 35 kilómetros de Miley pierde un hijo cuando yo tuve cuando yo tenía como 19 años por ahí 19, 21 yo tenía una Sugar Mom ¿sí? ok sí, me llevaba como casi 20 años en español una viejita y esa Sugar Mom fue lo que Randy es para ti hoy esa tipa me enseñó los mejores lugares Randy es prediabético mom oye los lugares más exclusivos de este país me enseñó esa tipa ya y Randy está haciendo lo mismo contigo también la única diferencia que tú no le pagas como yo le pagaba ah ya no, yo no va a caer que yo le pagué así el porque no se deja ya aquí lo aclaramos que te imagino y por su cuarto que es un hombre si mañana Randy le dice mira somos un crew y en este crew se siga pero digo va pues está bien va para los que vinimos porque la viejita que yo tuve me enseñó los lugares más exclusivos del país díganse el juego de bingo el de la 27 los lugares que ella frecuentaba pero por eso la quitaba con ella porque yo era dura metiendo mano en una bolsa y atentando la bolita y atentando lo que le ha visto lo que le ha visto ahí es que ella era dura mira ella me ha grabado lo que le decía papá este es vamos a jugar bingo la etapa de la sugar mommy sáltatela no, no, no no vale la pena no vale la pena no, no ¿por qué? joden demasiado no, porque ella creen que son tus mamás ella, atento que te dan dinero te mandan de todo es que te lleva 30 años y ella creen que son tu mamás ella ve un hijo en ti mira, yo vi un meme se adueñan mucho sí, loco yo fui a la boca así dos veces sí luego, la vaina yo vi un meme con una tipa que dice que ella fue a una tienda a comprarle algo a su pareja a su novio y un pana que estaba al lado dice wow, que mujer más detallista buscándole a su pareja eso ¿dónde yo consigo una como esa? dice ella aquí mismo yo me acuerdo pero aquí mismo mi amor aquí mismo tú te lo consigues yo me acuerdo yo me acuerdo tranquilo chilea coño, cuánto va es que yo me acuerdo ¿por qué tú dices que no va a la pena? lo de tener una mira, loco yo tenía yo estaba jovencito y al principio era como el sueño loco de cualquier adolescente de cualquier jovencito loco, tenía una mujer que te mantenga yo decía A y me daba los teléfonos más exclusivos de esa época yo lo tenía el último que salió yo lo tenía ropa ella nunca me dio dinero cash nunca nunca me dio un peso pero todo todo deja tu relajo pero cualquier vaina pero si he tenido suerte chance pero cualquier vaina que yo quisiera ella me la compraba pero ¿qué pasa? que al principio yo te lo voy a decir al principio un play 5 yo pensé que enamorada dale placer y ya yo iba a vivir en una torre aquí en Bellavista y loco yo iba ella me llamaba ella me llamaba funda repórtese loco si tú supieras que estoy de camino loco ella me llamaba y ella mandaba a San Luis un taxista a buscarme el diablo de Bellavista a San Luis le salíamos a baratos mudarte comprate una torre al lado 800 en taxis en el 2001 800 2200 un taxista a buscarme a cualquier hora esa era la condición yo tenía que estar disponible no importa lo que yo te haciendo porque te dio un teléfono Miguel porque tú no eres clavo literal no pero eso no era el problema eso no era el problema el problema y eso que la tipe era bella porque a veces tú estás como una mujer que te da un trabajo te da un trabajo te da como que si debería que tú estás trabajando pero ajá que si debería pagar por esa tipe se veía bien loco preciosa lindísima o sea era un orgullo para mí estar con esta tipe que tú lo hubieras hecho gratis exacto tú lo hubieras hecho de gratis y la vaina es que después ya se volvió muy posesiva y aparte de lo posesiva esa tipe un día salimos así y yo salgo para el baño me quedo en la cocina comiéndome algo porque eso es decir yo iba a comer a su casa y de repente yo bebo en la mesa de noche que ay duro por su nariz yo dije que fue lo que yo vi duro por su nariz lo que fue lo que yo vi es coca es coca este se va a poner en amargo la beba se te caía no que usted decía que tus besos eran adictivos claro se me dormía cuando se me dormía el miembro después pero eso aproveché el viaje si a mí me pasa algo así yo me siento mal porque digo mierda y en qué estado yo estoy que tiene que empericarse para entrarme exactamente que tan maco soy yo que tan maco soy yo que ella tiene que empericarse para entrarme a mí para verme bien y de verdad yo soy tan si porque yo vine a ti para que antes de salir tenemos que tomar el coche yo no la dejé no fue por el perico porque a mí no me importó yo soy su vida y su vaina porque cualquiera y definitivamente son su cuate Miguel de aniversario le regaló una jaulita toma para el perico pero yo yo no eso nunca me importó pero lo que pasa es que ella se volvió muy posesiva demasiado y que no es lo mismo una persona es sobria que una persona drogada es posesiva no es lo mismo es sobrio o posesivo es peligroso y con lo cual lo que tenía seguro que tenía un revólver cuando viene a ver tiene un mentidor lo que sea yo no he ido para ningún lado yo me quedo aquí un posesivo periquero es complicado pero no es mentira yo creo que hay que vivísela usted tiene que vivísela tanto hombre como mujer tengo un sugar pero no 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 lo veas como un plan a largo plazo yo me la volé yo debí sacar un negocio a ti en verdad te faltó visión depende de quien sea Miguel depende de quien sea ya porque hay personas por ejemplo como yo ya que en dos años más ya una sugar para mí es post-mortem ya 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 eso es necrofilia necrofilia pues como tú no soy una gente que te lleve 20 años cuando ya tú tienes ya tú con 40 casi ya tú no puedes 20 años no no pues yo hago ese sacrificio en mi caso si a mí me va a dar un ejemplo si yo consigo una sugar que me quiere cambiar y ponerme un carro bacano yo le doy en la madre pero que llega un momento que es para ti no porque hay mujeres de esa edad que se ven bien que tú le das en la madre si tienes que tener que tener nada pero que es para ti ya si tú sigas así no pero ya yo estoy hablando otra de algo si tú sigas así en un momento vaya que la sugar va a ser contemporánea contigo ya vamos allá yo tengo una sugar ¿cuánto tienes? dos años menos que yo una de 50 yo tuve una de 50 y ella estaba buena espérate espérate él le dice como que 50 ya es mucho espérate no porque tú ya que 50 ella es medio siglo entonces no pero pero sugar no tiene que ser mayor que tú para que sea sugar sí no pero la expectativa ha subido la expectativa de vida ha subido ella tampoco con el 70 80 no pero 50 no pero 50 una mujer y 50 está durísima la dejó un día que me dice que le mande 500 pesos que no tenía para comer yo ponen acá porque tú la de los cuartos eres tú y esta maldita olla yo tuve 45 te estaban probando lo mejor ah no yo fracaso ahí mismo te estaban probando desde que me piden yo fracaso 45 lo más pero yo siempre lo he dicho que vergüenza no porque ya sabes tú rica tú no te puedes vender rico y después venir y pedirme a pedirme vaina a mí que es lo que a mí me salga del corazón te estaba probando no del corazón que bombea me salga del corazón ay Dios que chévere una cosa de la que yo me quiero independizar es de este episodio a ver cómo va a salir porque yo tengo una maldita hambre y me quiero muchas gracias por acompañarnos yo creo que este video entero quedó para Patreon yo creo que partes rescatables del final pero hey es el trabajo de nosotros porque mira la comedia en este país es ya de por sí un nicho y nosotros intentamos de ese nicho conseguir la menor cantidad de gente posible que nosotros hacemos aparentemente así que gracias por sintonizar nos vemos en la próxima y recuerden díganle no a las chugas periqueras así que gracias Oye